Folky, ¿cuál es tu caricatura de Disney favorita? Mi caricatura de Disney favorita... Sí, no película, caricatura. Llegué a tener una de esas, ¿se acuerdan de los Wosels? Se llamaban, que eran mezclas de animales, que era un león con una abejita, un chango con... Sí la llegué a ver, Folky. No me acuerdo, pero eran ahí puras mezclas de animales y vivían en un mundo como muy, este, muy fantástico. Oye, pues Folky ya está más oscuro que Bonkers. Sí, no, ya. No, ya está. Este, yo iba a decir esta película donde sale Nicolas Cage, donde es este, Busca tesoros. No, es de Tom Hanks, Tom Hanks, Tom Hanks, perdón. Es interés, pero suave. Tom Hanks, pero... No, es Nicolas Cage. Es Nicolas Cage, sí. Sí, es la expedición del tesoro. Esa, esa, sí, sí. Así que van con los tres... No, 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 me gustan. Pero, pero como es caricatura, caricatura me quedo con Osos Gumi. Osos Gumi y sus Gumi Bayas. Y sus Gumi drogas. ¿Qué crees que traían los Gumi Bayas? Según ya hay como polvo blanco o algo, ese Speed. Traían aspirina en polvo. Es aspirina en polvo. Sí, es aspirina en polvo. Pero... Cafiaspirina. Cafiaspirina Advance. Cafiaspirina Fuerte Advance. No, en Cafiaspirina Game Boy Advance yo la consumiría. Era Cafiaspirina, se da el Merck y Coca. Y un Alcacenzo. Y yo se lo tomo ahora. Y al final, así, ibuprofeno arriba. Si lo dejen bien bien. Si traían eso. Bienvenidos a Barking Night. No, pero yo en serio, Folky, de las Disney Afternoon, ¿cuál se te hacía la chidilla? El que más jugué aquí fue Duck Pills. Pero de caricaturas. O sea, el que más fan eras de las caricaturas era... De aquí, Pato Aventuras, sí. Fue uno de los más... Yo me quedo con Tailspin porque me caía muy bien Balú y Kit. Balú. Que salía surfeando ahí en el aire y quería yo ser ese morro. ¿Kit Fisto? Kit Fisto también. Que tenía su boomeranguista que se trepaba arriba, ¿no? Sí, de hecho, alguna vez, anécdota corta, me compré un frisbee. Y lo amarré a un triciclo y obligaba a un primo a que me llevara en el frisbee. Y en el primer... No, y en el primer arrancón me caí medio. Sí, obviamente. Fíjate que yo me duele no ser más Tailspinero de lo que debería, ¿eh? Porque creo que dediqué todo mi entusiasmo a DuckTales. Creo que fue el mero, mero. Me clavé muchísimo con Rico Macpato, pero me hubiera gustado también, por ejemplo, dedicarlo un poco a Darwin Dog, que así se llama en México. Darwin, sin la K. De hecho, estaba viendo yo videos del intro y de repente vi el logo sin la K y dije, achis, achis. Sí, era el pato Darwin. No me acordaba que no era Darkwing en México. Oye, pues cuántas caricaturas lucraron con patos chingado. O sea, estaba el pinche con de pátula. Que no es de Disney. Estaba el de Orson, ese de pinche... Ah, güey, güey. Güey, el pato güey. El pato güey. Y que se movía la carita. Vieron cinturas. O sea, Karl Marx inició un... El pato. El pato. Y luego salió la película de los patos vuelan en vez del hockey. Ah, y también el logo, ¿no? De los patos de Ana. Sí, tienes razón. Sí, 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 sí. Qué pinche eres, güey. No, y aparte los universos eran los mismos Darwin y DuckTales, ¿no? Era el mismo universo. Pues tierra dice que no. Mira, hay como una teoría de que... O sea, sí existen los personajes en los mismos universos. O sea, hay un universo de DuckTales donde también existe Darwin Dog, pero no es este mismo Darwin Dog, sino que es otra realidad. ¿Entonces cuál es? Y hay otra realidad de Darwin Dog, de la que vimos de la caricatura. Y también existen los personajes de DogTales, pero no es la misma historia del DogTales. Sí, de hecho, por ejemplo, el tema de cómo llega a Rico Macpato y le entrega a los sobrinos. Digo, cómo llega Donald, le deja a los sobrinos a... Por cierto, mucha gente se pregunta quién es su mamá si se conoce quién es su mamá y su papá. De hecho, si buscan... En Google ponen fácilmente así como el árbol genealógico de la familia Dog. Ah, está increíble, sí. Y están todos los... Sí, es creado por Don Rosa. Sí, y está muy bonito. Está bien bonito. Más bonito está el que mencionamos precisamente en el gameplay que hicimos de la Disney Afternoon Collection, el Life and Times de Scrooge McDuck. Creo que podrías odiar a Disney, pero sería raro que odiaras a Rico Macpato. Creo que Rico Macpato es no solo el personaje más exitoso de los cómics de Disney, sino probablemente el más querido de todos. O sea, porque Disney... Porque inclusive Mickey Mouse tiene como sus haters. Mickey Mouse tiene sus haters. Por ejemplo, Minnie Mouse tiene muchísimos haters. Yo, yo personalmente no me late Minnie, güey. A mí me cae muy bien Minnie, para que veas. ¿Sabes por qué la odio? Porque mostraba sus calzones. Por Mickey Mouse Capade. Ah, porque es un inútil. Es un inútil, cabrón. Que por cierto, Mickey Mouse Capade, aunque aquí lo conocimos con logo de Capcom, no, es de la vejita. Sí, Capcom solo publica, ¿no? O sea, de hecho, si ven las cajas, la mayoría dice Capcom USA, y el de Mickey no dice USA, no, es que... De hecho, ahí lo tengo el japonés. El Mouse Capade realmente es un juego de Alicia en el País de las Maravillas. Ah, y acá llegó con el skin. Y aquí llegó como Mickey Mouse Capade. Pero también sale Alicia en este juego, ¿no? O sea, de repente, creo que lo acabas y sale Alicia en un como cutscene. Obviamente no es un cutscene, pero sale ahí así como... Pero me acuerdo de haber estado muy emocionado la primera vez que renté Mickey Mouse Capade porque no era el primer juego de Disney que jugaba, pero sí era el primer juego de Disney que jugaba en el NES. Recuerdo que eso fue lo que pasó y posteriormente toda esta etiqueta morada se convirtió como en un tema que mis papás... Era como muy fácil. Voy a ir a rentarle algo a Mickey, como me decía mi mamá. Me dice mi mamá. Y me rentaban puras madres de Disney y pues desde ahí el trauma, ¿no? A ustedes cómo les tocó, güey? Yo entré muy tarde a NES. O sea, NES de Disney entré muy tarde. Entré primero en Super. Creo que fue Goof Troop o... Sí, que está ahí de fondo. ¿Qué habrá decir? No, el otro de Mickey donde está como con un trajecito y una espada. ¿Qué es como ahora? ¿Al Michael Quest? Ajá, creo que fue el primero que le entré. Está perdísimo. También ahí lo tengo. Y ya después, ya cuando empecé como a jugar más y a descubrir juegos y todo, tenía amigos que tenían algunos de estos y nos intercambiábamos. Así como, préstame Super y yo te presto... Más bien, préstame NES y yo te presto Super y empezamos a intercambiar hasta que me los robé. Pero nada más me robé por ahí un... ¡Ay, qué batero! ¡Qué bueno! Un Darwin Dog y un Dog Tales. Seguramente, o sea, está bien que se lo haya robado. ¿Por qué? Porque seguramente al que se lo robó ya embarazó y ya está casado. No, pues ya seguramente le gustó FIFA y ya nos dejó de jugar FIFA. Compró Xbox, jugó FIFA, se aburrió, vendió. Y jugó un rato. Esa fue su pequeña estancia. Jugó un rato Injustice. Jugó un rato Injustice. Jugó un rato Injustice. En el celular, pero un rato lo compró. En el celular, o sea, lo peor de lo peor. Le gustó un chingo. Pero fíjate, estos juegos de Capcom, qué maravilloso que todos tengan como algo único, ¿no? Y que, por ejemplo, en un tiempo donde los juegos de licencia eran basura, creo que estos juegos se colgaron muchísimo de Mega Man y lograron hacer cosas súper únicas. Es como si hubieras hecho variaciones de Mega Man un chingo de veces, pero con diferentes temas. Por ejemplo, la Sirenita, que no viene en el Disney Afternoon Collection. Es fabuloso, cabrón. Me acuerdo que yo la Sirenita la conocí en una maquinita que era como de tiempo, que se ponía pausa y que si no le echaban una moneda. Uy, esa sabía un chingo. Este, se reseteaba el juego, pero la maquinita era a blanco y negro. O sea, imagínate. Ah. O sea, le era un monitorcito así y tenía la palanquita de chilito y dije, no, mamá, yo tengo que tener ese juego. Y ya después un primo se lo compró y no salíamos de la Sirenita. ¿Sí sabes por qué tiene las de chilito el piquito? ¿Por qué? Porque los orangutanes le pegaban al... Y era para enpejártela. Y era para que no le pegaras y te doliera. Ah, es trampa y décil. Era una palanguita de tercer mundo. Bueno, sí, sí. Sí. Pero, ¿tú tierra? Pues te digo, primero jugué... Creo que fue Darwin Dog o Dog... Uno de los dos. Uno de los dos me lo prestaron, pero me clavé mucho con Dogtales. Uf, sí. Darwin Dog lo retomé un poco tiempo después, así como de, ah, ya me lo robé, ahora sí lo voy a jugar bien. Y también me costó mucho trabajo de morro. Pero todos los demás no los jugué hasta cuando tenía 16, 17 años. Bueno, menos, cuando Chip y Dale 2, no. Chip y Dale 2 yo nunca lo jugué. Dogtales 2 una vez me lo rentaron hasta que después lo conseguí. Pero el... Por ejemplo, Dogtales estuvo chingoncísimo porque fue, según yo, el primer día que me di cuenta en mi vida que existía algo como Santa. O sea, que en Guadalajara se le conocía como al Niño Dios que por ahí tenemos. Ahí, saludos al Niño Dios. Niño Dios, es de Disney también. Ahí está, nos acompaña. Voy a bailar el pasito perrón ahorita. Es el interventor de Barque. Sí, lo veo. Pero el... Mis papás me dejaron Dogtales y era mi primer regalo de Santa cuando ya eras como cuerdo como para entender que el 24 en la noche pasaba algo. Ese fue el primero. Pero obviamente me la pasé increíble jugando ahí Dogtales. Los demás fui jugándolos poco a poco. Me acuerdo que el Sirenita una vez llegó mi hermano Carlos tardísimo, no sé por qué, así que estaba lloviendo y la chingada. Y yo ya no esperaba nada de la vida. Era uno de esos martes así tirado que ya habías valido verga y decías, no, pues ya mañana a la escuela. Es inevitable ir a la escuela. Llegó tardísimo con Little Mermaid y jugamos un chingado. Desvelada, sí. Me acuerdo que hasta lo acabamos esa vez porque es un juego bastante fácil. Es fácil, no corto, pero es fácil. Tiene muchos secretos. Me acuerdo que tienes que dispararle como a cositas que están ocultas que pega ahí la, bueno, la balita esta que suelta y de ahí salen cosas. Pero prácticamente no hacían nada esas cosas. Sí, pero eran como para subir puntos. Solo las recolectabas y era así como de, ah, pues, sigo. ¿Y crees que algún día salga en tierra? O sea, porque salió la Afternoon Collection que por cierto está fantástica. Pero que saquen de las pelis como las de Alain. No, es que estos tres no están. Ah, ¿qué pelis no está, verdad? Que también el Adventures in the Magic Kingdom que es este experimento rarísimo porque tienes el parque, o sea, tienes el Magic Kingdom que es como el Disneyland que está en Orlando y te puedes meter a algunas atracciones pero dentro de esas atracciones se convierte como en niveles, como minijuegos más bien. Sí, sí, sí. Y creo que ese experimento estaba padre. O sea, inclusive si tú ves el layout del parque como lo hicieron en Pixel Art se ve súper bonito que tienes este Haunted Mansion que tienes ahí Piratas del Caribe y todo eso. Creo que intentaron hacer algo chidísimo como ya vinculándolo con los parques pero no lo lograron hacer también. Me da mucho coraje el tema de los parques porque hay inclusive un Tycoon de Disneyland que solo salió en PC no le echaron tantas ganas el de Disneyland el Kinect está chingoncísimo pero controlarlo es horrible, güey. Están estos los que hablábamos la otra vez de 3DS que son como tipo Animal Crossing y de Disney que sí como que medio mapean el parque pero no están... Pero ninguno como Kinect Disneyland. Kinect Disneyland lo hace muy bien no creo que vaya a haber un juego bueno, Kingdom Hearts el nuevo al parecer los poderes de Sora tienen algo que ver con algunos rides de los parques creo. Estaría increíble que ya llegara a Disneyland y ya. O sea, ahorita Disney se puso perrón, ¿verdad? Se puso el pasito perrón con la Disney Afternoon Collection ojalá y se sigan, ¿no? Es Picnic y 3 No, no es No, no, no No, lástima. Oye, también Talespin un shooter padrísimo Darwin Dog que es como Batman Dog Tills 2 que realmente nunca lo hemos jugado bien No, es más yo nunca he visto un cartucho físico de Dog Tills 2 por ejemplo Bueno, ahorita sí pero afuera de su casa así suelto nunca lo he visto No ni Chip y Dale 2 obviamente pero fantásticos juegos y probablemente también Chip y Dale sea uno de los favoritos ahí que vienen en la colección Chip y Dale me gustaba bastante también que también salió salió una versión en Genesis, ¿no? ¿que era de la misma o se parecía muchísimo? Yo me acuerdo que jugué uno de No, Genesis es que estaba bien extraño porque eran unas versiones muy diferentes Aladdin estaba súper diferente Capcom trabajó con Nintendo o sea Capcom y Nintendo trabajaron juntos obviamente Nintendo no se involucraba tanto pero Capcom sacó sacó juegos de Disney pero cuando estabas en Sega pues Sega hacía sus propios juegos y salió una cosa chingosa No, no era de Capcom nada que ver No, era otra cosa como que me acordaba que algo había jugado porque sí se me acuerdo de haber jugado el Aladdin de Game Gear y el de Geek creo que también Genesis salió y se eran diferentes al de Super Sí, está bien perro el de Genesis Sí, sí, sí como el famoso Rey León que hablábamos también que es The Virgin Sí, también increíble Ese ya fue cuando se acabó el contrato de Capcom que tiene hasta como esto como que corres que te persiguen y que lo ves como en como en tercera persona que es como tipo tirándole a Mode 7 Ajá, una cosa así No me acuerdo La parte de cuando se están persiguiendo los los como a los news o qué son Sí, son como en news estos toritos Y ahí muere tu papá no más Spoiler se muere en Mufasa Tienes que ir brincando hoy Sí, es tipo Crash Bandicoot Ajá Pero obviamente mucho más este mucho más arcaico y más viejo pero me acuerdo mucho de esa parte También David Jaffe el creador de God of War se aventó Mickey Mania con Sony Image Soft cuando Sony todavía estaba de novio con Nintendo y se supone que iban a hacer el Playstation juntos pero no pasó Pero no pasó Se aventaron ahí Mickey Mania Creo Castle of Illusion Bueno, Castle of Illusion que es recordado Ese ya es de Sega Ya es de Sega Yo también ese lo jugué muy tarde y luego me enteré de que tiene como secuelas Bueno, sí son secuelas Sí, Land of Illusion World of Illusion Acaba de salir una de hecho creada por casi casi el mismo equipo que salió De hecho la acaban de volver a poner en tiendas digitales Está otra vez en celulares está otra vez en Steam pero originalmente también ese ese juego salió que es un remake tal cual Castle of Illusion y salió también en 360 Play 3 Sí que por ejemplo ese creo que si no me equivoco la licencia de Play 3 o si ya lo tienes en tu Play no hay bronca pero si lo borras creo que ya no lo puedes volver a descargar porque lo regalaron en Play lo regalaron en Playstation Plus hace como 2 3 años en Play 3 y ya lo quitaron y ya lo quitaron entonces si lo tienen en su console ahorita ya regresó es que justo como que actualizaron la licencia y lo volvieron a vender bueno tenían que hacerlo por esto mismo como lo que pasó con Marvel vs Capcom que la quitaron un rato ya regresó bueno obviamente regresó en formato hasta formato físico es que quitarlos es estúpido porque esas licencias este es estás perdiendo varo de no tener esos juegos que ya pagaste su desarrollo pues ya mejor tenlos ahí pero pues también el tema de licencias es tener felices a un chingo de personas o sea es tener felices a Disney que ellos estén ok con el contrato a Sega a todos y esas cosas toman tiempo o sea por eso es que estos juegos de licencia jamás los vas a ver en una compilación de NES Mini ¿sabes? porque Nintendo significa que tendría que darle dinero a Disney y a Capcom para tener los juegos de hecho ni siquiera nunca salieron en consola virtual ni nada o si ninguno de estos no ninguno solo salió el remake de DuckTales que era este 3D que hasta remaster y que está medio chafón el soundtrack a mí no me gusta pues el soundtrack lo hizo Beard lo bueno el soundtrack está padre pero el juego está así como uy yo tengo una anécdota justo de eso ¿qué? a mí Beard me dijo que odiaba ese soundtrack de una manera terrible ¿el de DuckTales? está increíble yo de hecho trabajé ahí con el buen Pony en BConcert 2013 ¿y te dijo que odiaba? y me dijo que lo que más ayudaba fue trabajar en ese soundtrack porque se hartó de escuchar los rolas una y otra vez es que sí son muy repas y son muy repas que era una locura pero no lo odiaba porque lo estaba mal lo odiaba porque lo escuchaba todos los días es que está increíble el soundtrack es increíble y tiene las voces originales del staff de la caricatura es una locura de hecho ese juego ya es retrocompatible con Xbox One entonces si tienen el de 360 lo pueden jugar en su Xbox One creo que sí lo tengo yo lo tengo físico hay hasta físico yo lo tengo de 360 órale sí llegó a estar ahí súper barato pero creo que en temas de juegos de Disney hay para todos gustos a mí este me fascinó Epic Mickey 1 por más que a mucha gente se me hace mal el juego a mí no me gustó el 2 no tanto ¿neta? Epic Mickey el 2 es terrible el 2 está mal hechísimo desgraciadamente pero este uno de los momentos más tristes de mi vida probablemente fue cuando robaron el carro de nuestro buen amigo este Armando que ahí estaba mi mi 10 y mi ¿qué más? tenía toda mi vida depende de qué 10 era de ese momento cuando estás en la universidad pero que no mames te costó meses y meses ahorrar era el 10 era el PSP y las bocinas del PSP y una Jansport de caparazón una de esas Jansport blancas la peor decisión comprar blancas ya de abajo era beige ya de tanta el salpique de Valentina me sentí violado o sea ya no tenías ya no tenías que hacer en el baño ya no tenías que hacer en los viajes ya no tenías que hacer en el coche eran juegos eran los juegos y también qué pendejo haberlo dejado en el carro o sea dejar en Guadalajara en el carro qué pendejo a quién se le ocurre a ti te han robado qué save pero antes antes de ir qué save file era el que dijiste puta madre o sea porque muchas veces dices ay no es que las cosas vienen y van hijo no eso ya ya no me fui enterando pero save files güey o sea save files que dijeras tú puta güey otra vez tengo que hacer todo eso de save files no recuerdo tanto más bien eran los juegos ¿qué? pues eran New Super Mario Bros Wipeout Pure o sea estos juegos el PSP acababa de salir el DSP lo acababa de modear para que tuviera un case transparente el logo de la chiva no era la vida de Asher ahí ¿tú estabas? sí yo fui testigo porque no recuerdo si nos enteramos al final de que ya no seamos del lugar aparte estaba piterísimo estaba piterísimo ese bar calurosísimo no no la pasamos super sin embargo ¿pero se llevaron el coche o qué fue? no abrieron la cajuela y pues bajaron o sea ni siquiera fue ese pedo de ah espérate no abre la cajuela porque voy a meter mi mochila según tú o sea abrieron la cajuela güey sí o sea yo era de esos momentos que ibas a la universidad que ni siquiera te regresabas a tu casa a dejar las cosas era te vas directo a la peda y fue la pendejada de que íbamos en el carro de tu amigo que siempre tenía carro mucho antes que tú obviamente lo abrieron a mí me complicaba eso que mencionas de irte de la universidad a la peda porque ya cuando por fin llegas a tu casa ya la calceta delgadísima la calceta la calceta la calceta de exprimir y salía así el chorro del suero vida oral cuando cuando jorjito llegó a df que fueron tres en un mes fueron tres asaltos en un lapso de dos meses pero fue una colonia horrible horrible sí mejor lo digas culero o sea lo único que les puedo decir es que había un torito en la esquina o sea de donde agarran a los borrachos y a los que denuncian a los que están manejando güey esa no es referencia ¿eh? eso está en polanco no otra güey otra no polanco no era polanco no no era polanco definitivamente no era polanco seguro en los alrededores del torito de buena comida güey las quesadillas estaban verdes güey tenía el whatsapp de la de las gorditas no mames porque se tardaba un chingo güey se tardaba un chingo en hacerla entonces bajábamos de santa fe güey y yo ya le mandaba doña gorditas me va haciendo una de chicharrón prensado con queso güey cuando llegaba a la casa saliendo del metro sí era como como fultón como pedir así de que te mandaran el metal gear a cierto punto en lo que ibas llegando ya nomás casi casi pasabas y como relevo la chocabas con la señora le dejaba el dinero y agarraba a mi gordita güey pero había uno de estos toritos había una iglesia en la cual mataron a un hombre así afuera de la iglesia así apuñaladas a cristo así le pasó vivía en el ya no puedo continuar el pedo es que un saludo a cristo un saludo a cristo seguro no estás cristo sé que los escuchas se llevaron se llevaron un samsung s4 mini en una ocasión se llevaron un iphone 4 en otra ocasión y se llevaron un iphone 4 que me prestaron porque no tenía ni a samsung galaxy s4 mini ni iphone 4 entonces me prestaron pero que querías el asaltante te robaron el celular solo quería el asaltante solo quería el celular sí porque esos que los agarran y que los prenden de ruberto el puro celular güey y en otra ocasión de consolas güey híjole tengo una pero si es bien embarazosa porque caía así era pechito era todavía más pechito güey o sea llegué llegué provinciano así en la gran ciudad güey con mi mochila así de no pues era nanopecho provinciano en la gran ciudad güey así de como ship y de repente estoy en estación güey en pinche tasqueña cuidado con las estaciones de autobús atasquen sí se atascaron güey oye le va a dar pánico a los de provincia y van a creer que es muy seguro donde ellos viven y también es peligrosísimo pánico a DF microentónicos o sea DF es más seguro que donde tú vives tenlo por seguro bueno yo que vengo de Acapulco sí es cierto que aquí es más seguro güey pero el pedo es que llevaba en la pinche mochila güey una laptop un playstation 4 que me acababa de comprar güey negro que dije güey me compré un playstation 4 a huevo no mames a meses a meses a meses un Nintendo 3DS Excel 3DS Excel nuevo que compré ahí en el 3 que dije güey no mames aquí me lo compré más barato porque costaba ciento tanto dólares que eran 3 mil pesos estabas emocionado güey estabas jugando Zenover Chronicles te digo porque tenía mi file bien avanzado y me aplicaron esa de que estoy así con mi mochila güey y la tenía así y luego como que dije ay espérame la voy a tener aquí tantito y la tenía así tantito a un lado y me habló un güey de un lado oye no sé qué qué tal anden y yo ah sí la 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 y volteo y ya no estaba mi mochila no mames en un segundo güey siempre actúan en pareja sí güey sí en un segundo güey un segundo güey así no fue nada güey y el brother que te habló o sea como que volteé y yo me paré y dije no mames y me ubicas que te apanicas y empiezas a decir no mames en voz alta un chilo güey güey el labio se empieza a secar de una manera escandalosa güey y yo así no mames no mames no mames y volteé y obviamente el otro dude tampoco ya estaba güey la pinche terminal estaba así atascadísima y voy con voy en putiza voy a buscar a un guardia el guardia me redirecciona a una oficina en la oficina ah sí ocurre un montón ahorita ha pasado un montón que son temporadas que no sé qué y yo así o sea no estás cambiando cartitas con él güey o sea como que ocurre un montón ese repetir pues señor haga algo güey su puta madre siempre tratan todo como si fuera no sé el manzano no ahorita se da mucho el robo aquí no oiga pues no debería darse nunca no pues ni que fuera sembradilla se juntan sí huevo chicloso y se roban mucho me costó muchísimo tiempo güey o sea huevo chicloso y se da mucho sí se da el huevo chicloso afortunadamente a la larga a la larga me acostumbré con el bur por supuesto no lo superé sigo sin 310 excel o sea ya no me volví a comprar un 310 güey porque anteriormente después de los 3 los 2 iphones el samsung galaxy ese mini esa mochila y un cristalazo que se llevaron un PS Vita güey que ahí sí fue mi culpa porque dejé la mochila atrás y entonces regreso así bien feliz ya son trampas güey es que yo era un niño inocente güey yo creía en la inocencia en la bondad del mundo güey y güey aprendí a putas un PS Vita que provocaste un cristalazo sí no o sea no vieron el PS Vita lo traía en la mochila dieron un cristalazo se llevaron la mochila y ahí estaba el Vita güey yo me creé narrativas fíjate las narrativas tan pendejas que se crea uno cuando me robaron el 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 DS y el PSP en aquellas épocas eran nuevos uno se crea narrativas de no ya traen detector de baterías de litio güey no es que aguas con dejar laptops o porque ya traen detector de no traen nada simplemente las abren a la chingada y ya pues es que abren una cajuela súper sencillo y ah pues no hay nada pues no me robó nada a ti como a Chuchita ¿no? me bolsearon no pero previo a eso una vez abrieron mi coche y el coche de Manolo era un Shadow güey no Shadow 93 negro pero era negro como descarapelado neta si esa madre la veas en Mad Max estaba normal en el set de Mad Max chingón la llanta ya ni tenía el no tenía polveras no mames no pues es que uno le pone polveras y tú es que con el cincho ya bueno yo tenía unos mobile wey 93 también bueno un cutlass es que me gustaba más decirlo se veía más fresa igual era 93 pero vivió en Acapulco toda su vida blanco pero igual blanco descalapelado ¿cómo que cutlass en Acapulco no se puede? en Acapulco wey era tanta la humedad y lo oxidado que estaba que el asiento del copiloto tenía un hoyo que veías el piso o sea veías el concreto es que en calor acuérdate que el terciopelo no este chavo era interior tinto imagínate el calorón ay ¿qué pasó ahí? una vez ese coche que se le conocía muy fuerte en Gualajá como el Loco Max ¿no? así se le reconocía o sea si era de Mad Max wey si lo abrieron porque aparte se abría pues no sé con cualquier llave Chrysler se abría que no un compa lo abrió dándole un verga y se abotaba la cacuela entonces un día abren se da mi mochila que no trae más que cuadernos y algo ahí inútil pero me robaron una gran chamarra de piel que traía ahí que se le conocía como marihuanillo estaba bien perra o sea todas tus cosas tienen nombre o qué verga todo lo que tiene es como juego de rare wey así la chamarrita tenía ojos hablaba yo se le conocía y me dolió mucho porque era una chamarra de piel de esa que puedes usar en calor y está chido en frío yo pensé que había perdido una chamarra aquí en Barquis pero luego apareció ¿quién la tenía? no sé no sé de repente yo una chamarra ahí me acuerdo que me dijo oye esta chamarra está chida es tuya yo le dije no mames no me queda eso Manolo a cámara y se la lleve no no pues era un día de prima y se fue pues agárrala pues va yo todavía pensé que era de Miguelón fíjate y cuando iba a ver a Miguelón no la llevaba no ves buscando mi chamarra wey no wey mamá me digo grabamos cosas yo con esa chamarra puesta y Diego la veía y así me suena wey yo me fui a Monterrey dejé aquí igual una chamarra y me fui a Monterrey y estaba en Monterrey así triste porque dije puta se me perdió en la mudanza wey ya no sé qué la chingada regreso aquí a México vengo a Barquis un día y veo mi chamarra en el mismo lugar en la misma caja así donde la dejé dije o sea todo el tiempo que vivía allá entonces cuidado con dejar cosas en su qué tal cuando responsabilizas a alguien de tu pendejada wey te olvidaste la chamarra te puedes traer porfa la chamarra es que la dejé oye pero porfa porfa le mando un mensaje a tierra oye dejé mi chamarra cuida que Manolo no se la mantigo oye Manolo ya le choquitos Manolo es víctima wey y me ve esa chamarra está bonita Manolo ha sido víctima no es el culpable sí este año he perdido dos chamarras en menos de un mes yo perdí la gran turismo sport no ¿por qué? no sé has perdido has perdido este cosas que las abandonas sí fue por abandono yo me acuerdo que una vez fuimos a comer al pinche no sé cómo se llama esas mamadas de cervecería ahí en el centro comercial Santa Fe me va a arreglar traía un suéter negro me va a arreglar y y íbamos a medio camino lo había olvidado y de esas veces que aceptas dices ya dices no me voy a regresar como cuando tiras una moneda de un peso y dices no te voy a arreglar no las micros de 50 centavos la micromoneda que dices no la ¿quién verga se le ocurrió esa pinche moneda de 50 centavos que es no mames Dios prefiero que se adhiera al pavimento cual corcholata en carne que estaban buscando pero hay veces que sí hay fe en la humanidad o sea yo he dejado una vez dejé una mochila no tenía mucho o sea tenía una libreta y ya wey y pero era un restaurante que frecuentaba mucho y regresé al siguiente día y dije ah pues ya no voy a estar regresé y me dijeron ah joven su mochila y yo ah que chido o sea un día después o sea si te encuentras gente en la que crees y dices bueno esta vez hay gente que era la pena yo una vez pobre puni le perdí una mochila que traía cámara ipad y todo y no creería uno pero pasó en segundos igual pasó en segundos la dejé en una alberca de un hotel era precisamente en E3 y yo creo que pues como ese E3 este pues hay gente de todo el mundo y y pues se la piñaron cabrón y también se perdió todo cuando los ipads eran nuevos cabrón cuando quieres hacer como rewind que dices puta madre o sea neta si volviera a pasar haría no haría eso se arruina todo el momento no roben muchachos no sean cabrón ni compren cosas de Roberto y también tengan mucho cuidado con el tema de donde dejan sus mochilas o sea estén muy pendientes siempre de de donde dejaron su 3DS el típico agárrense las bolsas las bolsadas las bolsadas a ti te bolsaban que te sacaron un celular pero que ibas escuchando música y luego dejaste de escuchar música no, eso fue piano no, eso fue piano o sea imagínate que te roben así de que estás escuchando despacito de Justin Bieber y de repente lo dejes de escuchar porque es la que está de moda ahorita es que está padre todo despacito vámonos ya eso ya no acaba esto apaga y vamos entonces estamos siempre supimos que iba a salir un Super Nintendo Mini mira la neta no he estado tan difícil yo sé estuvo fue algo latinar no mames era obvio no es cierto nos copiaron si nos copió Nintendo nos copiaron no, no es cierto si nos copió Nintendo no, la neta no nos copió era algo obvio de hecho o sea a ver muchachos digo nuestra lista también está muy loca la lista no va a ser mira nuestra lista hay juegos de ninguno de los Donkey Kong Country va a estar ahí no, claro que sí Donkey Kong Country va a estar ahí yo creo que los que no van a estar son Square o sea no, Square Enix ya estuvo no, porque es que estuvo Final Fantasy 1 y 3 crees que vayan a soltar Chrono Trigger no pero Mario RPG seguro sí si sueltan Chrono Trigger tienen que soltar Chrono Trigger Mario RPG tiene que estar Chrono Trigger quién sabe porque como también salió salió Mario RPG las licencias están bien extrañas güey de hecho es Square pero sí pero ubicas que ya hay amor entre Nintendo y Square otra vez ya es Square sale Geno en este yo digo que vamos a calmar vamos a calmar pero yo digo que pongan Pokémon en Super Nintendo ¿no? sí ¿qué tal eso? el juego yo digo que pongan Super Game Boy con Pokémon Red en el Super Nintendo está super avanzado y lo sabes no va a pasar no va a pasar pero vamos a ver juegos típicos de Super Mario World el 2 Star Fox o sea tú estás diciendo que juegos de Super FX van a estar en el claro Star Fox tiene que estar yo sé que tiene que estar pero yo les pregunto a ustedes ¿dónde está Star Fox en Virtual Console en toda la historia? o sea ahora ¿qué chingados con Virtual Console? ese es otro tema ese es un tema que sí me hace ponerme como foto genérica de Shorter Stock de hombre así hombre desesperado en la oficina hombre preocupado así viendo la pantalla y en el reflejo solo se ve el solitario como imagen de le hacen mal los videojuegos a tus hijos lo que buscaría una señora en un reportaje como lo que busca el PRI en sus propuestas ándale tal cual y yo creo que no no el tema de Virtual Console es medio raro ¿por qué? porque Square Enix ya se adelantó y va a sacar una Secret of Man bueno más bien una Mana Collection es una Mana Collection de los tres primeros juegos no se vayan tan lejos de que está llena la tienda de Switch no está llena de juegos está llena más bien Nintendo lo que le dijo a los publishers es ¿quieres publicar tu juego clásico? cámara tú tu emulador tú te haces bolas tú ves el pricing paréntesis que fea está la tienda de Switch ¿por qué? a mí se me gusta ahorita está bien porque tiene 30 juegos no va a reventar cuando tenga 150 no pues seguro le van a ir metiendo más tabs o sea le van a meter más tabs ya no puedes folderear de hecho ahorita no creo que no no se puede si entras ahorita a la tienda por ejemplo ya Breath of the Wild no aparece más que aparece en uno que dice como bestsellers ya no están todos en noveno lugar es como y te pones los de Neo Geo es el mejor juego que has hecho años sabes que no sabes que Zelda es el número uno que está vendiendo simplemente no quieres este aplastar a todos los demás también puede ser el tema o sea no creo que estén contando físico porque si te contaran físico estaría loquísimo o sea estaría hasta arriba siempre es que está mal hecho es como por ejemplo está mal hecho es como si fueras tan estúpido que en tu canal de YouTube publicas como 20 videos al mismo tiempo es como porque nadie es lo que está pasando los aplastas y nadie ve tus videos y publicas un chingo en la tienda está medio pasando eso porque creo que el número uno ahorita está Metal Slug el que ya salió para Twitch porque es Metal Slug también está Snake Pass está bien arriba pero Metal Slug es de esos juegos que compras juegas una vez y no lo ves a tocar porque perdiste y hasta que un día alguien te dice así como de hay que jugarlo ah pues si ahí lo tengo también el tema de Neo Geo es extraño porque cuánta gente realmente siempre quiso tener un arcade de esas y creo que son excelentes juegos todos desde King of Fighters hasta Metal Slug yo creo que son excelentes juegos que funcionan muy bien como para llevar de hecho ya desde el PSP había colecciones desde el DS había colecciones de Metal Slug o sea Wii en Wii estaba la Metal Slug Anthology y creo que si va a pasar lo que dice Diego en cuestión de que probablemente sería más inteligente si Nintendo separara los juegos clásicos de la tienda porque lo que pasa es que ahorita se siente como si fuera tierra de nadie tierra tierra de nadie porque por ejemplo cuando estaba el Wii el Wii U y todo este tema era Virtual Console en un lado y los juegos de WiiWare o de juegos nuevos en otro se van a perder un montón de cosas cuando desaparezca la tienda de Wii había un juego que me gustaba mucho que se llamaba Driftmania gran juego está bien perro está bien divertido el multiplayer Capolinita Jet Rocket también está bien perro Capolinita la última vez que lo vimos con Wii se perdió todo se supone que Nintendo iba a tener todo este programa para el Switch en la cual te daban un juego clásico que iba a tener capacidades online eso es 3 yo creo que lo vamos a ver este 3 pero entonces eso no va a ser virtual eso no va a ser o sea es la Virtual Console esa ahora un juego al mes es que ya no existe algo como Virtual Console más bien Nintendo lo que va a hacer pero el Wii era lo más chido si saca algo digamos que mañana Nintendo quiere sacar juegos de Gamecube y lo que va a hacer es ahí está Super Mario Sunshine y ya o sea no es un tema como no es ponerle una categoría ahí está 10 10 juegos lo vemos también con este Namco Museum que también ya le dieron su chance como de ah pues saca los juegos que tú quieras y hay Galaga y está Pac-Man ellos hicieron compilación y lo raro es que no están estos de Disney pero ve esto que Galaga siempre está en Virtual Console seguramente estaba este proyecto en pie probablemente llegue a Switch quizás probablemente llegue en formato físico yo creo que haber porteado la Disney Afternoon Collection era nada yo creo que más bien era un tema a mí se me hace que la discusión está más en cuanto al museo que está tapado lo de Game Boy y todo eso todos los lobos de Nintendo o tal vez a Nintendo no le pareció que estos juegos salieran en otras consolas a pesar de que no están infringiendo ninguna ley porque lo que sí se sabe es que los juegos de Disney estuvieron muy conectados a Nintendo en su momento de desarrollo pero que no sea hipócrita Nintendo si tiene Minecraft ¿sabes? a mí también se me hace eso o sea Nintendo siempre lo ha sido Nintendo siempre ha sido celoso a la menor provocación o sea tan celoso que en el NES les decía a los publishers ah si publicas en Sega olvídate de mí y los publishers ahí pero a la mera hora con Capcom se le hizo así o sea con Mega Man y con Street Fighter se le hizo así con todo se le fue haciendo el otro día pues justo platicaba con mi primo un poco y creo que Nintendo ya al fin lo entendió mi primo estaba justo desarrollando un juego con Unity es un indie developer y dice es una maravilla tener juegos digitales y él está muy muy a favor de los juegos digitales y yo le decía güey pero el formato físico dice sí pero es que para mí sería imposible publicar si fuera físico a fuerza ¿sabes? entonces ahora teniendo tantas posibilidades digitales también Nintendo tiene que o sea tiene que decir bueno pues vamos vamos dándole chance a todos ¿cuántos años tiene apostando por lo digital también? o sea desde el DS desde el WiiWare pero nunca lo he hecho 100% bien siempre ha sido siempre ha sido raro con el tema al punto de que Switch la mejor cosa del Switch es que pones el pinche cartucho y jala ninguna otra consola actualmente en el mercado lo hace si o sea si tú quieres jugar Neo Geo en Switch simplemente lo pones ya a los 3 segundos ya está no pero déjate Neo Geo agarras Breath of the Wild aunque sí tenga updates y el desmadre si no estás conectado a internet y acabas de comprar el Switch le pones Breath of the Wild y jala y funciona si en el otro te piden acta de nacimiento yo acabo de empezar Mi Air Automata y pues sí efectivamente aunque tarda nada el juego sí te dice espérame estoy instalando no y el primer parche de Mi Air Automata que salió es como de 4 GB una cosa así te pide la CUR te pide el CUR RFC te pide el CUR te pide RFC Visa ya pide Xbox Visa, RFC pasaporte que no le quede un año nada más foto tamaño infantil Fede Bautico Fede Bautico si no te confirmaste no juegas las mamás que te pedían en la escuela que decías no mames a mí la que más me molestaba era la de el foto así pelo relambido que parecías parecías como un blog como hiper imbécil hiper idiota y además tres ¿por qué tres? ¿a quién se las vas a dar? es que una la quería la monja para las noches de soledad tal vez tú les gustabas pero imagínate así con la fotito la monja así y tomando rompope al mismo tiempo las monjas las monjas y el rompope qué pedo es algo venden rompope oye si es cierto que le echan bao de monja yo sé que las monjas en sus conventes suena helado de te posnieves te posnieves ahorita vamos a hablar de eso pero si las monjas hacen rompope en sus conventos estos donde están encerrados pero le echan bao ¿no? o sea ya que terminó el rompope chiquito el rompopito el rompopito tú no lo conoces y es viscosín ¿no? es viscoso es viscoso pero regresando regresando a este tema de Capcom y de bueno no de Capcom sino del del Super Nintendo del este mini yo creo que si vamos a ver Master Paris que lo que vimos en mes o sea yo yo más bien creo que nuestra lista es un poco cercana a la realidad por ejemplo Super Castlevania 4 si lo vamos a ver Rackle ¿Ak Racer crees que lo veas? no no pero ¿cómo cómo va a ser un Super Nintendo si Rackle Racer no mames o sea se va a ir a lo más a lo más obvio ¿no? Super Mario World Mario Kart ¿qué significa que estemos viendo al siguiente año un Super Nintendo mini? o sea y de hecho ni siquiera está confirmado pero ¿qué significa esto? que Nintendo va a sacar una consolita al año y la va a retirar del mercado porque si eso va a pasar no mames los revendedores no agárrense cabrón ahorita como fue el tiempo de vida del NES si sale el NES mini va a estar el triple de agotado que el NES mini porque Nintendo no ha sido bueno uno siendo o sea distribuyendo Nintendo lo ha hecho bastante mal no da stock bastante bien porque siempre se han mantenido en números verdes porque Nintendo dice esto es lo que necesito para vender y si se vendieron chido pero Nintendo ha tomado muy pocas acciones y está pasando también con el Switch en Estados Unidos de que no hay stock ahora con el Switch ya aumentaron producción y están duplicando no se te hace una estrategia de mercadotecnia es una estrategia porque si te das cuenta seguramente ahí te va de repente digan ah oigan Bottle es NES y NES en la misma no no creo pero te puedo apostar yo sí creo que puede haber un relanzamiento de NES con otros juegos así que digan ah va a haber un tiraje nuevo este leve bye no pues es que ya lo han hecho y Mishima si lo hizo por teléfono se escuchaba cortado y todo tal vez o sea lo que yo veo ahí te va te puedo apostar que para finales de este mes 28 de abril mágicamente va a aparecer una noticia que se va a hacer viral de ya hay Switch en todas las tiendas otra vez porque sacas consola sacas un juego nuevo y obligas a que la gente compre cosas claro con Mario Kart y vas a ver que de repente va a pasar un mes y vas a ser como ya se volvió a agotar Nintendo está tan ebrio de poder ver ahorita con Switch que seguimos sin entender por qué chingados sirve el Battery Pack pero existe que son esos accesorios que ni siquiera nos hacen sentido pero es que seguro se van a vender en Estados Unidos yo tengo un amigo que justo acaba de encontrar el Switch en Estados Unidos porque fue de milagro la tienda el día que lo resupieron pero no había nada más había eso a mí me tocó que precisamente Gaby estuviera ya en el lanzamiento y me decía no hay nada y yo como que no hay nada seguramente está el mueble no hay nada no había ni accesorios son prácticas comerciales troeles no son pro consumidor entonces ustedes creen que las estrategias de Nintendo son así son medio maleo de todo lo acabamos de ver con Play 4 de este del Slim que va a salir de un Tera que dijeron Latinoamérica no pues no brother en Latinoamérica está lleno el stock para que gasto más hay que explicar a la gente que tú pones un stand en una tienda un POP y cuesta y cuesta tenerlo ahí porque hay otras marcas que también quieren estar ahí en las tiendas en las tiendas de autoservicio véanlo como los dulces siempre son saliendo no espérate hay unos señores encargados así está los productos de bimbo y llega un don bimbo y pone acomoda todo muy bien y si ve un producto te arroza ahí no yo creo que le dispara si ustedes van a un centro comercial o a una tienda que hay un mueble que dice Xbox Xbox está pagando ese mueble si dice Playstation lo mismo no hay un punto gratis entonces también por ahí se puede entender el tema de de que es muy caro tener producto nada más sentado en una tienda y por eso puede ser que Nintendo inclusive su estrategia de que todo se acabe sea no tener producto en muebles también por eso el formato físico está muriendo por eso está muriendo porque es muy caro o sea imagínate ocupa mucho espacio bueno no mucho pero ocupa espacio ocupa un flete para llegar a la tienda ocupa distribución que nadie se robe bodega casos latinoamérica es pura importación o sea tienen que pagar un precio extra aranceles el transporte que es de Estados Unidos a la frontera o sea es un son gastos que se van acumulando y por eso mismo el formato digital es mucho más rentable monetariamente entonces ahora este caso de los Playstation 4 Slim obviamente no van a mandar a latinoamérica ¿por qué? porque en latinoamérica el ritmo de venta no es tan rápido si no van a tener ahí 20 consolas y se van a vender pero en dos meses van a estar ahí o sea en dos meses va a estar el Playstation 4 este de un terac bueno VR no ha salido 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 es que también neta pónganse a ver visualicen el Playstation Pro o el Scorpio o el Playstation VR en una tienda ¿no? imagínate el Playstation VR 14,999 o sea ¿quién va a llegar a comprar 14,999? con el Switch ahí en México creo que si rebasas el 9,999 solo Coppel se sale con la suya pero es que y muebles troncoso no en serio o sea todos aquellos que tienen su Play que les costó 6,000 pesos en donde sea porque eso ha llegado a costar a mí me costó 6,000 pesos el Playstation 4 o que tal cuando el Wii U estaba a 4,000 y después ahora está en 8,000 sí, no, no, no y cuando llegue el punto cuando Xbox diga el Scorpio se llama el Xbox 423 y va a estar increíble y llegue a una tienda mexicana el Scorpio y cueste 15,000 varos porque es lo que va a costar háganle como quieran es lo que va a costar es la realidad bueno Xbox tiene más presencia Xbox si tiene presencia oficial pero va a ser más caro que el Switch seguro Xbox es capaz de que Scorpio esté en México a 9,999 pesos en Navidad subsidiado puede ser pero es lo chido de que Xbox tenga presencia en el país cabrón o sea es el que parece el donde vende más yo creo que no yo creo que sí después de países grandes como Estados Unidos Canadá México es como en Xbox es como una potencia y porque se supieron meter muy bien porque la gente le agarró como mucho cariño pero no se sorprendan esa consola va a ser cara o sea están pagando por una PC no es no es no es una consola ya como antes son PCs es la realidad y pues no se espanten cuando realmente sí estén muy caras o sea digo llevan muchos años en PCs más bien el dólar es el es aquí el enemigo pero pues ya este no no que esté mejor pero por lo menos el ya no está tan agresivo ¿no? la subida o sea ya inclusive ya se mantuvo si me imagino mira decir que Scorpio va a costar 9999 está medio exagerado yo creo que unos 12 mil no pasa no mames pero no dejan de ser 12 mil ni que fuera Nintendo ahora sí es el salario mensual de mucha gente no lo digo porque no valga la pena sino porque Nintendo si exagera a veces con los precios no a mí se me hace que el Switch aquí en México está carísimo nosotros lo pagamos porque queríamos la consola en día uno y esa era la manera de tenerlo es la realidad estamos enfermos y porque y porque Nintendo nos pagó por decir que el Switch era la mejor consola y nos siguen pagando y nos siguen pagando ojalá ya Nintendo ya por favor pero pues vaya o sea los precios en México son una locura que ahora ahorita deberían aprovechar aquellos que tienen un Wii U el otro día vimos en un Star Fox en 500 Star Fox 500 pesos y volteabas pero la consola está carísima pero volteabas a ver Zen Noble Chronicles 1300 no y luego saliendo de Hannah Montana de 10 güey saliendo ¿por qué siempre está ese juego de Hannah Montana de 10 güey? siempre está Hannah Montana de 10 seguramente el comprador se lo hicieron pendejo cuando salió y si pídete pídete 3000 copias de Hannah Montana como Iron Man 2 como el capítulo de los Simpsons en el que los dejan a cargo de la tienda de cómics y Milhouse le compra a una tienda de lentes como 2000 copias así tal cual pero oigan vámonos un gusto que nos acompañaran en este Bark It Night muchas gracias a Diego muchas gracias a Sierra muchas gracias a Jorge que estuvo en las cámaras y que no hizo esos ruidos raros muchas gracias a Manolo que está recargado viendo su celular del lado izquierdo a Forky que está haciendo muchas gracias a Folky que no está aquí realmente mandame yo soy Asher esto fue Bark It Night por el lado que no está aquí